El levantamiento de mi pierna, de mi piernita, no debe ser mucho, ni tampoco, tampoco, ¿ok? Vamos a escoger una canción que dure entre tres y cuatro, ¿ok? Ok, no importa la letra, ustedes sigan. Ok, estírese. Vaya. Estira. Con la elegancia. Cuidado. Arras. Llegas en su plazo, fumate. Arras. Pásale, adelante. Pásale. Buena hora, amiga. Un poquito más adelante. Ahí está. Bien. Ahora sí, balón de gira. Sube. Laterales. Ya vamos a la suega. Todo el mundo es patilla, en la discoteca. Vente. Más por frente. Paso atrás. Alentúe los hombros colgantes. Uno. Dos. Tres. Cambio pierna. Uno. Dirección. Dos. Dos. Tres. Bien. Arriba. Frente. Sube. Frente. Sube. Frente. Frente. Eso. Cuatro veces. Tres. Dos. Muy bien. Última. Cinco. Muy bien. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!